Eventos sin relación Respuesta sin función aparente Caos en la habitación Sesgos de revolución en mi mente La vida sin registro El sonido sin filtro La muerte nos acecha Yo junto mi cosecha Hazar sin evolución Preguntas sin función aparente En mi mente Ordené mi acentuación Suspiro de un amor muy presente Acordes intuitivos Disuelven algunos hilos Destruyen las costuras Defensas estructuras Desprendiéndome Desaprendiendo Desprendiéndome Desaprendiendo Me desprendo del camino Voy buscando mi destino Me desprendo del ropaje Viajando sin equipaje Danzando sobre mi roca Perdido por tu boca Danzando sobre mi roca Me desprendo del camino Voy buscando mi destino Me desprendo del ropaje Viajando sin equipaje La raraira Danzando Sobre mi roca Perdido por tu boca Lanzando sobre mi roca Mi destino Sin equipaje Desprendiéndome Desaprendiéndome 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 Gracias por ver el video.